Hoy te voy a explicar cómo pintar plumas. Con Cast and Play, comenzaré aplicando varias capas de siena tostada con merógrafo. Utilicé la secadora entre capas para acelerar el proceso y de este modo tener un buen color de fundación. Ahora agregaré Deep Brown a la mezcla para empezar a crear el tono intermedio. Ahora pasaré a utilizar mi pincel para dibujar el efecto de plumas. Observa cómo cuido el sentido en el que dibujo cada raya, asegurándome de casi no ejercer presión con el pincel para poder dibujar líneas delgadas y regulares. Adicionalmente te recomiendo mucho girar la figura para poder pintar las líneas del flanco contrario de forma más cómoda y precisa. Y finalizo delineando el borde exterior de las plumas para aumentar la elegibilidad de cada una. Ahora con un color más luminoso y un pincel más delgado dibujaré líneas dentro de las líneas dibujadas previamente. De esta forma aumento la textura, el contraste y por ende la definición del modelo. Finalmente utilizo el mismo color con merógrafo para aplicar puntos de luz a las plumas. Y listo, este es el resultado. Sígueme para más consejos de pintura.